Ok, empezamos el video con un primer hoyo, aquí casi en la frontera. Esta es la frontera, por eso lo llaman la panadería La Frontera. La frontera entre lo que es Carraízo, Trujillo Alto. Estamos en la carretera 844. Y ya una vez pasamos esta panadería que se ve ahí en la esquina. Esta es la carretera Jurisdicción de San Juan. Y aquí vemos el primer tremendo joyanco, rompebolló en plato, frente a la panadería, la frontera con San Juan. O sea que ya esto aquí es San Juan, territorio hoyístico, por excelencia, carretera 844. Ahí vemos otro hoyo, tiene una profundidad como de casi un pie, tremendo cráter. Aquí hay otro hoyo más, otro cayó en él, hizo un retumbe tremendo. Y aquí seguimos lo que es la antigua gallera de Coupé, ya la pasamos. Y aquí empieza lo que llaman la Cuesta de Polín, que están haciendo una construcción. Y los de la construcción, me cago en... Deberían tapar los hoyos. Mira, aquí hay otros dos hoyos, ven, en el mismo medio de la carretera y a la orilla. O sea, el otro día un carro subiendo la Cuesta de Polín se fue por la jarda para una de las casas estas que están aquí haciendo orilla. Pues imagínate, uno evitando los hoyos, te le metes en el carril contrario al que viene subiendo. Y el que viene subiendo, pues se tira para el lado y se va. O sea que el no arreglar los hoyos le cuesta la vida a las personas, le cuesta el carro a las personas. Este, y esto es algo ya aquí crónico, mano. Crónico. Estamos bajando la Cuesta de Polín, donde ocurrió el accidente hace par de semanas atrás. Y aquí tienen un hoyo. Un hoyo que si se aprecia, tremendo cráter, papá, más de un pie de profundidad. Prácticamente más de un pie también de diámetro. Otro hoyo más.